un fuerte abrazo amigos en este día el salmo es el número 28 que dice dios bendice a su pueblo con la paz hijos de dios glorifiquen al señor denle la gloria que merece postrados en su templo santo alabemos al señor la voz del señor se deja oír sobre las aguas torrenciales la voz del señor es poderosa la voz del señor es imponente el dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz el señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno dios bendice a su pueblo con la paz el señor nos bendice de muchas maneras con la vida nos bendice con los alimentos nos bendice con lo que me protege y los males que me evita pero aquí dice esta bendición o esto que me da dios es la paz que bendición tener paz y es que siempre lo hemos insistido que cuando hablamos de paz es en tres direcciones paz conmigo mismo cuanta gente entra en conflicto consigo mismo por sus errores por sus falencias porque no le agrada su historia su país de origen su barrio de origen paz conmigo paz con el prójimo no confrontación no resentimiento no animadversión no deligerancia sino paciencia serenidad capacidad de comprensión capacidad de escucha y paz con dios mi confesión me acerco al sacramento de la reconciliación para estar en paz con dios dios bendice a su pueblo con la paz pidamos al señor que nuestra vida y nuestro corazón estén abiertos siempre a construir la paz y nosotros mismos seamos como dice san juan pablo segundo artesanos de la paz televisión arquidiocesana por una iglesia en comunión